Hace unos días monté mi máquina del tiempo para escapar de un apocalipsis zombie, pero todo salió mal y aparecía en una nueva línea temporal en la que coexisten zombies y dinosaurios. Anteriormente, nuestro amigo Dave viajó a la isla de los carnívoros y enamoró a un dientes deshablidos escorpiones. Construyó una forja y una albería y se hizo con una mochila de Rayo McQueen. Boyayos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ark Zombie. En el día de hoy lo que vamos a intentar es ir hasta la zona del Redwood para ver si podemos encontrar algún tilacoleo o algún argentavis o algún dinosaurio que nos pueda ayudar contra los zombies. Ya me he crafteado una armadura de metal, que es lo que nos va a ayudar a que los zombies no nos revienten. Y aquí también tengo la montura del diente de sable. Le voy a equipar la montura y vamos a ponerle los nombres a todos los dinos del vídeo anterior. Para este escorpión, Juan y Medio. Para este, Doctor Octocompus. Y para el diente de sable, Michifu. Boyayos, saluden a YouTubing. Dejad de correr. Los de YouTube viniendo a Twitch ya, eh. Vamos a probar a Michifu. Michifu, yo creo que puede ser lo suficientemente rápido como para escapar de algunos zombies que están bastante mamaos. Vamos a tener que subirle bastante la energía y vamos a subirle también algo la velocidad. Le tendremos que subir en un futuro la vida y el daño cuerpo a cuerpo, pero lo que me interesa ahora es que tenga la suficiente energía y la suficiente velocidad como para escapar si hay algún problema. Me voy a poner ya la armadura de metal. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Soy el último superviviente. Voy a guardar a todos los dinosaurios menos a los que lleve y esté utilizando porque si no corren el riesgo de que venga un zombie y los parta a la mitad. Voy a ver si puedo craftear algunas boleadoras porque me vienen bien para astunear a los bichos que me ataquen. Unas nueve yo creo que nos llegan. Voy a esperar a que se hagan las boleadoras y mientras voy a intentar craftear una ballesta porque con la ballesta vamos a poder dormir antes a los dinosaurios. Tío, tengo ganas de saber lo que hay por el Redwood, ¿eh? Espero encontrarme, no sé, un tilacoleo o por lo menos un volador. Yo con un volador sería feliz, aunque sea un teranodón chiquito de poco nivel. Me voy a equipar la ballesta, le vamos a equipar las flechas narcóticas y para disparar las flechas normales seguramente lleve el arco. ¡Michifu! Cada vez que lo llame le voy a decir ¡Michifu! Nos vamos al Redwood. Va a ser una aventura bastante fastidiada. Vamos a aprovechar también para ir subiendo de nivel al Dientes de Sable. Michifu tiene que ser el Dientes de Sable más tocho de toda la historia. El Redwood está justo en la otra dirección. Ok, tenemos que ir todo recto por aquí al lado de la montaña. No le tengo miedo al Redwood, pero le tengo respeto. ¡Ah! ¡Qué susto, coño! ¡Ataca, bicho! ¡Vamos, Michifu! ¡Michifu! ¡Que no muere, hermano! ¡Uy! ¡Mata a un mosquito! ¡Mata a un mosquito! ¡Corred! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un parásito! Tengo que cargarme al parásito. Ok. ¿Qué es eso, Calombra, que está viniendo? Más parásitos. Se ve un Sarcosuchus. Este podría ser una buena adquisición para nuestro equipo. ¡Oh! ¡Y un mono! Tengo vallas en mi inventario. Creo que si me acerco a él sigilosamente, lo puedo tamear. ¿Cómo corre el desgraciado? Ok, pequeño mono, serás mío. Lo tengo, lo tengo. Estoy al lado. No. ¡Quieto! ¡Quieto, payaso! ¡Deja de correr! Si vas por ahí, te comen los zombies o un Sarcosuchus. Tú eliges. ¿Te vuelves mi amigo o te comen? Tranquilo, te tengo aquí. Lo tengo aquí. ¡Me cago en todos tus muertos! ¡Payaso! ¡Quieto! Cuidado, que viene una de estas. Mono, me van a matar por tu culpa. Vamos a tener problemas tú y yo. ¡Vale! ¡Tengo al mono! ¡Ven, monito! ¡Ven a mi hombre! ¡Vamos! Nuevo amigo para esta supervivencia. ¿Nombre para el mono? En los comentarios. Tenemos que ir montando el ejército más fuerte en nuestra aventura hasta el Redwood. Vale, me ha visto el Sarcosuchus. Puedo disparar desde dientes de sable. Esto no lo sabía yo, ¿eh? Ok. ¿Se ha dormido ya? Muy bien, Michifu. Muy bien hecho. Estoy orgulloso de ti. El mono te ayuda tirando caca, ¿verdad? El mono le va a tirar caca a los zombies otra vez. ¡Grande! Está todo drogado el mono. No quiero alejarme de él porque si vienen los zombies o los parásitos se lo van a comer, tío. Ok. Tenemos también al Sarco. Nombre en los comentarios. ¡Perfecto! ¡Michifu! Vamos un momento a ver esos zombies de allí. Porque en el anterior capítulo conseguimos un franco de uno de los zombies. Así que nos pueden dar cosas bastante tochas. Esto yo creo que me muerden y me pasan el virus. Zombie dilofosaurio. Zombie dilofosaurio. Vamos primero por el dilo que nos escupe. El zombie es un poco más estúpido. Aunque es bastante rápido. ¡Y es de la policía! Venga, zombie policía. ¿Quién se cree usted? ¿Vale? Perfecto. Estaba buscando a este payaso de aquí. Uf, vaya guantazo me acaba de pegar. Ok. Vamos a ver qué tenía. ¡Ostras! Balas de escopeta y munición. Seguiremos el curso del río. Soy el último superviviente. ¡Señora! ¡Vayas al río! ¡Venga, a lavarse! Esta señora está muy mal. Señora, ¿le pasa algo? ¿Necesita ayuda? ¡Oh! ¡Una escopeta! ¡Let's go! Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Te quiero. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Coño! Un zombie del SWAT. Por fin volvemos a encontrarnos, amigo. Mira el mono tirándole caca. Un caballo muerto, ¿no? Han matado a uno de los primos de Juan. ¡Hostia! ¡Que viene el tocho! Oye, ¿le hace mucho daño a Michifu? 31. ¿Creéis que me lo puedo cargar? Puedo intentarlo, ¿eh? ¡Uf! ¡Vaya bofetones que pega el desgraciado! ¡Uh! ¡Me lo he cargado! ¡Vale, vale! Son fáciles de matar. Igual dan recursos buenos. La clave era tener un dino fuerte. Dos cerebros. Tengo que seguir por aquí, ¿verdad? Hay un cerdo corriendo por allá. Está escapando de algo, pero no sé de qué. Tenemos que andarnos con ojo. Son perros del infierno. Y allí hay dos o incluso tres de los zombies mamados. Esta zona puede ser bastante peligrosa. Viene uno de los tochos. Vamos a pegarnos con él. Este pega mucho más fuerte que el otro, ¿eh? Cuidado. Ok. Aguanta. Aguanta, Michifu. Vamos, mono. ¡Tírale caca! ¿Dónde está? Lo tengo. Muerto. El otro me ha visto. Viene por ahí. ¡Vamos! ¡A la carga! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Vaya puñetazo me acaba de meter! ¡Caranchoa! Veo allí al fondo otro de los tochos y unos cuantos perros zombies. ¿Qué coño es eso? Hermanos, está llenando muchísimo de zombies el mapa. No sé qué es eso, tío. Voy a acercarme despacito. Michifu, vamos a tener que luchar duramente, ¿eh? La escopeta. Es buena idea, tío. Muy buena idea. Tenemos tan solo tres balas. Recargamos. Espera, que ya viene Albert Einstein. Un momento. ¿A dónde ibas tú? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ah! ¡Es el astiguel! ¡Hostia, viene el tocho! Amigo, la danza del avestruz. La danza del avestruz. Ahora sí, vamos a intentar enfrentarnos a esos perros. Creo que podemos con ellos. Ok. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¿Uno fuera? Vamos, este es el alfa. Tenemos que cargarnos a este. Ok. Ese está fuera. Tremendo salto acaba de pegar. Perfecto. ¿Tú a dónde vienes? Policeman. ¿Qué vienes? ¿Del GTA 6? ¿Tú, no? Me ataca un Albert Einstein. ¿Qué cojones? Allí veo el Redwood. ¿Eso que veo allá es un oso? ¿Qué es esto, coño? Sí que es un oso. Vale. ¿Me quiere dejar, por favor? No podéis compartir líneas temporales. Este es un juego de dinosaurios. Aves del terror. La madre que me parió. No, 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 no. Yo por ahí no voy. No quiero movida con esas aves chismosas. Hermano, este es el zombito chísimo. ¿Cuánto me pega? ¿25 sola? Vaya mierdas, loco. Yo pensaba que eras más guay. Yo pensaba que eras más guay. Eres un mierdas. Todo este tiempo he vivido engañado. Compi, ¿en serio te acabo de salvar y vienes a tocarme los huevos? Yo de verdad que flipo. No hemos visto de momento ningún volador. Me estoy rayando. ¡Un teranodón! Veo tres teranodones. Vamos a ir a por el de mayor nivel. Nivel 12. Nivel 16. Y nivel 68. Tenemos que ir a por ese. Y allá al fondo creo que veo un gigantopithecus. Cuidado. Ok, vamos a dispararle a la cresta. Una más. Dormido. Tenemos que protegerlo ahora. Que no se acerque ningún parásito ni ningún zombie. ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Un microraptor! ¡Hostia! ¡Michifu! ¡Acaca! ¡No veo, Michifu! ¿Dónde estás? Hermano, me olvidaba de los microraptors. ¡Otro! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Tío, me están poniendo finísimos los microraptors, ¿eh? ¿Y tú te puedes despertar de una vez? ¿Qué coño es eso? Ahí han matado a un bicho y se ha bugueado. O vienen los aliens a por nosotros. Lo que me faltaba. Zombies, dinosaurios y aún por encima aliens. Te puedes apartar de aquí. Cara de huevo. Tenemos al Teranodon. Lo voy a meter rápido en la Pokeball. Y voy a ir a ver si puedo conseguir al gigante Pitecus. Ahí está. Michifu, quédate ahí. Hola, buenos días. Vale, lo tengo. ¡No! ¡Michifu! ¡Aléjate! Casi le muerde un parásito. Nombre en los comentarios. Para el Teranodon y para el mono. Hemos conseguido cositas interesantes ya, ¿eh? Conseguir a David sobrepónese a los peligros de las secuayas. ¡Descúbrelo en el siguiente episodio! ¡Fuck!